Bueno chicos, vamos a empezar con... A ver, aparato cardiovascular. ¿Me escuchan bien así empezamos? Sí, profesor. Bueno, genial. Bueno, vamos a empezar ahora, terminamos la parte donde veíamos solamente tejidos. Ahora van a ver que a partir de ahora todo lo que vamos a aprender, aparatos y órganos, entonces vamos a reunir todos los tejidos porque los aparatos y los órganos están compuestos por los distintos tejidos que estuvimos viendo hasta ahora. Todos tienen epitelio, tejido conectivo, tienen músculo, es una integración, esta segunda era es... Sí, esta parte de la segunda era es una integración de todos los tejidos que habíamos visto anteriormente. Primero vimos tejidos y esos tejidos constituían los órganos y sistemas. Ahora vamos a empezar a ver sistemas y aparatos separados, ¿sí? El primero que vamos a ver es el aparato cardiovascular o circulatorio. Bueno, vamos a hablar, este aparato se llama cardiovascular. ¿Qué elemento les parece a ustedes que componen este aparato o este sistema? ¿Qué son? El corazón, el corazón, cardio y ¿qué más? Materias. Los vasos, vascular de vasos, vasos sanguíneos y vasos linfáticos, muy bien. ¿Para qué sirve? Para bombear sangre al cuerpo. Perfecto, nosotros todo nuestro cuerpo y nuestros órganos necesitan irrigación de sangre, que es la que les lleva los nutrientes y el oxígeno hasta la última célula. Y para eso, este aparato cardiovascular es el encargado de esa función. Bueno, eso es más o menos lo mismo, ¿para qué lo necesitamos? Para que llegue hasta la última célula, el oxígeno, y se produzca el intercambio. Ahí es como dijimos recién, el aparato cardiovascular es un conjunto de órganos. El corazón es un órgano, pero cada vaso, los vasos sanguíneos también son órganos, ¿sí? Es un conjunto de órganos que intervienen en el transporte de sangre y linfa desde y hacia los tejidos del organismo. Desde el corazón hacia los tejidos y de los tejidos hacia el corazón. Está compuesto por, principalmente, el corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Acá les cuento algunas curiosidades para que vean el constante trabajo que tiene este aparato sistema. Si nosotros pudiéramos sacar todos los vasos sanguíneos que tenemos en el cuerpo y los medimos, podemos llegar a tener hasta 200 kilómetros de vasos sanguíneos. Hasta 80.000 kilómetros de capilares, que ya vamos a ver que los capilares son aquellos vasos sanguíneos que no podemos ver al ojo humano. Son tan chiquititos que no los podemos ver que necesitamos un microscopio. Cada 22 segundos va a haber una circulación completa, quiere decir que la sangre va a salir del corazón, va a llegar a los tejidos, se va a producir el intercambio y va a volver por las venas hacia el corazón. Esa es una circulación completa y se puede realizar cada 22 segundos. Por cada hora circulan 800 litros de sangre. Acá se presta confusión porque el organismo, un cuerpo humano promedio, tiene aproximadamente 5 litros de sangre, no es que tenemos 800 litros de sangre, sino que circula, pueden circular varias veces la misma cantidad de sangre, circulan hasta 800 litros de sangre. El corazón impulsa 80 mililitros de sangre por segundo. En un día podemos juntar 7 mil litros de sangre en un tanque. Es muchísimo el trabajo aunque no nos damos cuenta y es constante, no nos olvidemos como habíamos dicho antes, que el corazón y los vasos sanguíneos nunca dejan de trabajar. Trabajan desde que nacemos hasta que se acaba el ciclo de la vida. Bueno, a partir de acá es difícil usar algunas terminologías de histología, pero les va a resultar más fácil si todos los aparatos están compuestos por órganos, distintos órganos. Cada uno de estos órganos, ustedes tienen que preguntarse si son macizos o son órganos huecos, porque en histología se los va a describir de distintas formas y son órganos macizos. Macizo, por ejemplo, el hígado es un órgano macizo, que no lo vamos a describir en capas como ya vamos a ver. Tiene una forma, los órganos macizos se describen en parénchima y estroma, que ya vamos a ir viendo cuando vayan apareciendo, y los órganos huecos se describen en capas. Entonces, siempre que yo voy a sentarme a estudiar un órgano, yo me tengo que preguntar, ¿es un órgano macizo o es un órgano hueco para saber cómo lo voy a describir? Y es muy importante esto. En este caso, ¿estos órganos del aparato circulatorio que era el corazón y los vasos son macizos o son huecos? Arriesguen, no hay problema. ¿Me escuchan? Sí, ahí escucho lejos, lejos, pero sí son huecos. Los vasos sanguíneos es obvio porque tienen una luz por donde va a circular la sangre y tienen una pared. Y lo que les puede prestar a dudas es el corazón, pero el corazón es hueco porque tiene cuatro cavidades, entonces lo vamos a considerar que es hueco porque vamos a describir las capas de la pared del corazón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se describe un órgano hueco? Un órgano hueco se describe en capas. De acuerdo al órgano, es como se van a llamar esas capas, pero ustedes siempre tienen que recordar que un órgano hueco se describe en capas. En el caso del corazón, las capas del corazón desde adentro, desde las cavidades hacia afuera se llaman endocardio, endo adentro, cardiocorazón, miocardio, músculo cardíaco. El miocardio ya lo vimos cuando veíamos los diferentes tipos de músculo. Y epicardio, la capa más externa del corazón. Después, envolviendo el corazón, hay otra capa que les puede producir confusión, que es el pericardio. ¿Sí? Su pared se describe en capas. Yo te tengo que decir, el corazón es un órgano hueco y en su pared podemos encontrar tres capas. Endocardio, tenemos que decir todo lo que tiene el endocardio, que ya lo vamos a ver, miocardio, epicardio. En el caso del vaso sanguíneo, nosotros podemos decir que estamos describiendo una arteria, una arteria es un órgano hueco que en su pared se describen las siguientes capas. Y sus capas se llaman túnicas. En el caso de los vasos sanguíneos, son túnicas. Vamos a tener la túnica íntima, que es la más interna, la que está en contacto con la sangre. La túnica media. Y la túnica adventicia, que es la externa. Por supuesto, vamos a tener que saber qué tiene cada una de estas túnicas en la pared de los órganos. Bueno, recordemos la primera parte como lo vamos a describir, lo que dijimos recién. Ahora vemos que les tengo que recordar que hay dos tipos de sistema circulatorio. El corazón es uno solito. Y tenemos macro circulación y micro circulación. Macro circulación es aquellos órganos, o sea, el corazón y los vasos que podemos ver al ojo humano, es lo que les decía hoy temprano. Y representa solamente, chicos, el 1%. El corazón, que es el órgano más grande de este aparato, y los vasos sanguíneos y cibles por el ojo humano, los que podemos llegar a ver, representan solamente el 1%. En cambio, la micro circulación, que está constituida por los pequeños vasos, que son las arteriolas, los capilares y las vénulas, aquellos que no podemos ver al ojo humano y que necesitamos un microscopio para verlo, representa el 99% de la circulación. Por eso eran los datos curiosos, esos que veíamos al principio, para que vean que la mayor parte del aparato cardiovascular está constituido por la micro circulación. Y todos estos vasitos chiquitos van a constituir lo que se llama el lecho de micro circulación o micro vascular. Acá tenemos la estructura de la micro circulación. Vamos a ver una arteria cuando ya es pequeñita, se va a ramificar en algo que se llama arteriola. Esto ya es micro, no lo podríamos ver, tendríamos que verlo con un microscopio. Esta arteriola se ramifica en algo más pequeño, que se llama meta arteriola, luego los capilares, los capilares se vuelven a unir y forman una vénula. De la vénula, vamos a ir a una vena pequeña, una vena más grande y va a regresar al corazón. Esto es el lecho micro vascular. Está constituido por aquellos vasos que son tan pequeños que no los podemos ver. Arteriolas, meta arteriolas, capilares y vénulas. Acá tenemos también otro esquema que es una arteriola, una de las arterias más pequeñitas, que se va a ramificar en meta arteriolas, y estas meta arteriolas después van a dar a los capilares, capilares arteriales, capilares venosos, estos capilares se van a unir y van a formar la vénula, que va a convertirse después en una venita pequeña, una vena mediana, una vena grande, y va a regresar al corazón esa sangre carbooxigenada. En rojo siempre vamos a ver dibujado o representado sangre oxigenada, sangre arterial. Y en azul vamos a ver la sangre carbooxigenada, sangre venosa. Eso en cuanto a la macro y la microcirculación. Ahora, esto es más fisio, pero es como para que necesitamos que recuerden un poquito los ciclos cardíacos, los circuitos, que ya lo deben haber visto, pero bueno, no sé si ya vieron esto en fisiología, pero les puede servir. Tenemos dos circuitos cardíacos, el circuito mayor y el circuito menor. El circuito mayor, a ver, el pulsocito acá está, está dado por el corazón, del corazón va a llegarle a la aurícula izquierda sangre oxigenada que viene de los pulmones. Acá en el corazón tenemos sangre oxigenada, por eso está en rojo. A ver, se me va el cursor. Esa sangre que está en la aurícula va a pasar por una válvula aurículo-ventricular, que en el caso del lado izquierdo se llama mitral. Va a llegar al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se va a contraer y va a expulsar esa sangre por esta arteria grande, es la arteria más grande, y se llama arteria aorta, es una arteria elástica, se llama aorta, y va a impulsar la sangre hacia todo el organismo. De esta arteria grande va a pasar a arterias musculares, medianas, pequeñas, arteriolas, meta-arteriolas, va a llegar hasta la última célula, va a producirse el intercambio, va a llevar oxígeno, se va a tomar el dióxido de carbono, y se va a capilarizar en capilares venosos. Esos capilares venosos se van a juntar y van a formar lo que se llama una vénula, una vena pequeña, una vena mediana, y vamos a llegar a las venas más grandes, que son las venas cava, superior e inferior, que van a llevar esa sangre carboxigenada a la aurícula derecha. Y la aurícula derecha va a ser bombeada esa sangre hacia el ventrículo derecho, hacia el ventrículo derecho, a través de esta válvula que se llama aurícula ventricular, en este caso la derecha se llama tricúspide. Va a bombear hacia el ventrículo. El ventrículo se va a contraer y va también a pasar a través de una válvula, que es la válvula pulmonar, a la arteria pulmonar. Ahora vamos a ver acá una arteria que lleva sangre azul. ¿Qué quiere decir esto? Que es una arteria que lleva sangre carboxigenada, es la única del organismo, que lleva sangre carboxigenada, lleva sangre venosa. Es la arteria, pero lleva sangre venosa. Esta arteria pulmonar va a llevar, hasta acá era todo circuito mayor. Hasta acá. Hasta donde la sangre volvía al corazón, venas cava superior e inferior. Entra la sangre y cuando sale por esta arteria empieza el circuito menor. A partir de que la sangre sale por la arteria pulmonar, inicia el circuito menor. El circuito menor va a ser esta sangre carboxigenada que se va a dirigir a los pulmones, se convierte después en arteria pulmonar derecha e izquierda, ingresa a los pulmones, el pulmón se puso el intercambio de gases, se toma esta sangre carboxigenada y se la oxigena y va a salir a través de venas pero que van a llevar sangre arterial, que son las venas pulmonares. Las venas pulmonares van a devolver al corazón la sangre oxigenada. ¿Sí? A ver, se desaparece el cursor. Sangre oxigenada que va a regresar al corazón a la aurícula izquierda y va a comenzar nuevamente el ciclo del circuito mayor. Entonces, circuito menor es la salida de la sangre carboxigenada a través de la arteria pulmonar, la llegada de esa sangre al pulmón, el intercambio de gases y que regresa al corazón a través de las venas pulmonares. Para que se inicie de nuevo el circuito mayor. El circuito menor tiene como objetivo que se produzca el intercambio de gases y que se oxigene la sangre carboxigenada que venía de todo el cuerpo para regresar al corazón. Y el circuito mayor tiene como objetivo bombear la sangre oxigenada para que llegue hasta la última célula de nuestro organismo y oxigene la misma. ¿Sí? ¿Se quedó claro esto? Porque por ahí se descomplicó. Sí, profe, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardaba el proceso? Una circulación completa pero se toma el circuito mayor generalmente 22 segundos. Gracias. ¿Estamos entonces? Bueno, vamos a empezar primero por los gases sanguíneos. Y vamos a dejar el corazón al último. ¿Cómo vamos a describir los gases sanguíneos? ¿Sí? Las características que tienen todos los gases sanguíneos en general y después vamos a tener que ver las diferencias entre arterias y venas, entre los tipos de arterias entre sí y las venas entre sí. Arterias hay tres tipos, ya vamos a ver, y venas también hay tres tipos. En general, todos los vasos tienen las mismas capas. Tienen una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima va a estar constituida por algo que se llama endotelio. ¿Recuerdan esa palabra? Ya lo vimos. ¿Qué era el endotelio? ¿Alguien se acuerda de la primera era? De los primeros temas? Es la... ¿Vendría a ser el tejido que recurre a los vasos sanguíneos? Sí, pero ¿qué era? ¿Qué tipo de tejido era de los que ya vimos? ¡No! Era un epitelio, un epitelio plano, simple. El endotelio, sí, es el tejido que es la capa más interna del vaso sanguíneo. ¿Ven dónde está acá? Y está constituido por un epitelio. ¿Qué epitelio tienen los vasos sanguíneos? Epitelio plano, simple. ¿Ven que por qué les digo que ahora vamos a integrar todos los tejidos? Debajo de un epitelio siempre que hay, ¿qué les dije yo? Siempre. Debajo del epitelio siempre vamos a tener la membrana basal, ¿sí? El epitelio siempre asienta sobre la membrana basal. Entonces la túnica íntima va a tener un endotelio, que es un epitelio plano simple, una membrana basal, una capa subendotelial que no va a ser otra cosa que tejido conectivo. Debajo de un epitelio, membrana basal. Debajo de la membrana basal, tejido conectivo, ¿sí? Una membrana elástica limitante interna, que también está dada por tejido conectivo, por la mayoría por fibras elásticas. Tengo una dificultad acá con el pulsor, pero vamos a tratar la membrana elástica interna, que generalmente es una membrana de tejido conectivo, pero que tiene más fibras elásticas que colágenas. ¿Estamos hasta acá? Entonces nuestra primera capítula más interna va a estar constituida por epitelio plano simple, membrana basal, una capa que se llama subendotelial, quiere decir por debajo del endotelio, que va a ser tejido conectivo. Una membrana elástica interna, que también es tejido conectivo, pero que tiene predominio de fibras elásticas. Recuerden que ¿cuál era la fibra de tejido conectivo? Elástica, colágenas y reticular. Ven que todo, a partir de ahora vamos a volver a retomar todos estos tejidos. Esos eran los tejidos básicos que iban a constituir todos los órganos, los que vimos antes. La túnica media va a estar constituida por otros tejidos que también conocemos, que es una capa de músculo liso. Músculo liso no tenía estriaciones, tenía un solo núcleo, ¿se acuerdan? Pero lo más importante es que era involuntario, que no lo podíamos manejar. Y va a tener una membrana elástica limitante externa. Entonces, tenemos una que marca el final de la túnica íntima y una que marca el final de la túnica media. ¿Está hasta ahí? Después tenemos la túnica adventicia. Esta es la túnica más externa de los vasos sanguíneos la que está afuera. Está constituida por tejido conectivo, fibras colágenas más fibras elásticas, algo que se llama basa basorum, que quiere decir el vaso sanguíneo del vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo lleva sangre en su interior, pero tiene una membrana, tiene una capa de músculo, esa capa de músculo tiene que ser irrigada y entonces es inervada para que se pueda contraer. Entonces, la parte externa del vaso, vamos a tener vasos sanguíneos más pequeños que van a irrigar el vaso sanguíneo. Por eso se llama basa basorum. Y tenemos lo que es nervis vascularis, que es el nervio del vaso. Además de esto, vamos a tener tejido adiposo porque genera protección hacia la pared del vaso sanguíneo y también amortiguación. ¿Les quedó claro? Todos los vasos tienen estas capas. A partir de ahora vamos a ver diferencias que hay entre algunos vasos y otros. Por ejemplo, les doy un ejemplo así ahora. las arterias tienen mayor su capa media, la capa de músculo, y las venas tienen más grande la capa adventicia, la capa más externa, donde tienen más tejido conectivo, más adiposo, más vasos, nervios, esa capa es más grande. Un ejemplo para que vean diferencia entre arterias y venas. Hay diferencia entre vasos arteriales y vasos venosos, y a su vez hay diferencia entre las arterias y las venas entre sí. Las arterias hay grandes, medianas y pequeñas, y las venas también hay grandes, medianas y pequeñas, y tienen distintas características. Para esto es conveniente que después ustedes sean cuadritos comparativos y marquen las diferencias para que no se compliquen tanto a la hora de estudiar. Acá algunas características. La contracción y la relajación de las células musculares lisas que están en la tónica media de todos los vasos arterias y venas influyen sobre el flujo y la presión sanguínea. Si se produce una vasoconfricción, quiere decir que se contrae el vaso, o sea, se achica su luz, su espacio por donde pasa la sangre, aumenta la resistencia vascular y aumenta la presión arterial. Si se produce una vasodilatación, disminuye la resistencia periférica, por lo cual va a disminuir la tensión arterial. A ver cómo les puedo dar un ejemplo para que entendamos más o menos. Si a nosotros nos hace mucho frío, el frío produce vasocondricción, hace que nuestros vasos sanguíneos se contraigan. Va a aumentar la resistencia del vaso a que pase la sangre, porque si tengo más pequeño el calibre, cuesta más a que pase sangre por ahí, entonces aumenta la resistencia vascular y me va a aumentar la presión arterial. Por el contrario, si nosotros nos damos una ducha de agua caliente y estamos dos horas bajo la ducha, se llena de vapor el baño y todo lo demás, hace mucho calor y se nos produce lo que se llama vasodilatación. El vaso se dilata, entonces deja pasar, no hay resistencia a la sangre y la sangre pasa con mayor velocidad y disminuye la tensión arterial. Ahí se nos puede bajar la presión, por ejemplo, en la exposición constante del calor, como para que entiendan más o menos lo que les estoy diciendo. Bueno, vamos ahora a diferenciar los tres tipos de arterias que existen. Tenemos arterias grandes que se llaman arterias elásticas, tenemos arterias medianas que se llaman arterias musculares, medianas o musculares y tenemos arterias pequeñas y arteriolas. Las arterias pequeñas arteriolas tienen una pequeña diferencia entre ellas a su vez porque es la cantidad de músculo que tiene en su capa. Acá vemos que esta capa que está representada en naranja es más gruesa que esta que está clarita acá que es la adventicia. Todo esto es túnica íntima celeste. Todo esto túnica media y esto finito en gris o clarito acá es la adventicia. Esta es una arteria entonces podemos darnos cuenta acá que en la arteria voy a tener la capa media más gruesa que las otras dos capas. en la arteria mediana también hay diferencia pero acá vamos a ver que es menor la diferencia no es tan ancho o espesor la capa muscular y si es un poquito más tiene mayor espesor la capa adventicia. Hay una pequeña diferencia entre la arteria grande elástica y la arteria muscular pero lo mismo esta capa naranja sigue siendo mayor que las otras y en las arterias pequeñas hay poquitos capital muscular muy poca adventicia y sigue siendo más importante la naranja esta que es la muscular o capa media o túnica media entonces arterias hay tres tipos básicamente las grandes o elásticas que son en realidad son muy poquitas es la aorta y la pulmonar después la mayoría son musculares y después va dando ramificaciones cada vez más pequeñas que van a ser arterias pequeñas y luego van a llamar se van a ser más pequeñas aún y van a llamarse arteriones vamos con las primeras que son las arterias elásticas las arterias elásticas son las más grandes de todas como les decían y son la aorta y la pulmonar transportan la sangre desde el corazón hacia los circuitos sistémicos que es el mayor y el pulmonar que es el menor se acuerda que decíamos la aorta lleva recibía la sangre directamente del corazón y la distribuía por todo el organismo cumpliendo el circuito mayor o sistémico y la pulmonar va a distribuir va a llevar la sangre carboxigenada hacia los pulmones para que se produzca el intercambio de gases y vuelva la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares al corazón entonces las arterias elásticas fácil son dos principalmente la aorta y la pulmonar que son las arterias grandes los ventrículos bombean la sangre como dijimos hacia las arterias elásticas durante la sístole generando una presión en la pared de las arterias que se distienden por eso son elásticas porque el ventrículo bombea a gran presión y la pared de la arteria se distiende para recibir esa sangre a gran presión y que no se rompa la pared del vaso sanguíneo a su vez tienen un límite que está dado por las fibras colágenas de la túnica media para que no se distienda demasiado tampoco porque la arteria tiene que ir bombeando a su vez tiene que distenderse y volverse a contraer para bombear esa sangre que siga circulando y que pueda ser distribuida en el resto del organismo entonces son elásticas porque reciben con toda la fuerza el bombeo de la sangre de los ventrículos y el ventrículo bombea a gran presión y la arteria aorta y la pulmonar como tienen fibras elásticas en su capa media se tienen que dilatar recibir esa sangre y después contraerse para mantener la presión de esa sangre para que llegue hacia todo el organismo por eso es que su capa media tiene fibras elásticas y las llamamos elásticas pero tienen esa capacidad de dilatarse y de contraerse durante la diástole el retroceso elástico de la pared actúa para mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo es lo que yo les digo en la sístole la sístole es cuando el ventrículo se contrae y eyecta la sangre entonces la arteria se dilata y la recibe y en la diástole cuando ya se cuando se relaja el ventrículo la arteria se contrae e impulsa la sangre manteniendo la presión con la que fue eyectada desde el corazón ¿sí? ¿se entiende ahí? ¿chicos? ¿sí? ¿se entiende? Sí, profe de 10 entonces si hay dudas me van parando bueno vamos a hablar de las arterias elásticas entonces dijimos que tienen túnica íntima media y adventicia acá tienen mucha información pero voy a sacarle las cosas más importantes obviamente como todas las túnicas íntimas va a tener un endotelio el endotelio son células epiteliales planas alargadas abajo del mismo va a tener la membrana basal y en el citoplasma de estas células hay unos cuerpos que se llaman bastoniformes o cuerpos de Weybel Palade que contienen un factor de coagulación ¿sí? el factor 8 de coagulación las células las células endoteliales siempre vamos a recordar epitelio plano simple participa en la integridad estructural y funcional de la pared vascular tienen como pequeños sensores que van a detectar si hay alguna irregularidad en la pared del vaso sanguíneo y realizan un proceso llamado activación endotelial son responsables por lo tanto de muchas propiedades de los vasos sanguíneos y estas propiedades de los vasos sanguíneos son el vaso sanguíneo mantiene una barrera permeable selectiva ¿qué quiere decir? deja pasar algunas sustancias y otras no mantiene una barrera no trombógena que si las células endoteliales están sanas tienen un sistema para que no se formen trombos y no produzca patologías de obstrucción de las arterias por ejemplo modula el flujo sanguíneo y la resistencia muscular regula la respuesta inmune porque se acuerdan que lleva células de la sangre que teníamos los leucocitos por ejemplo los neutrófilos que eran células móviles que podían salir a través del vaso sanguíneo regula la proliferación celular mantiene la matriz extracelular y modifica las lipoproteínas que pueden producir los ateromas todo lo que son patologías que van a obstruir las arterias y los vasos otra bueno entonces dijimos tenía su tunicante y empezamos con el endotelio en el caso de estas vasos sanguíneas tienen las células endoteliales que dijimos una gran importancia primero tienen los factores de coagulación el factor 8 y después tienen distintas funciones como para mantener la integridad del vaso debajo de eso dijimos debajo del epitelio y de la membrana basal vamos a encontrar tejido conectivo la capa subendotelial que es tejido conectivo que tiene fibras de colágeno y fibras elásticas pero también tiene células musculares límites después de eso cerrando la túnica íntima vamos a encontrar la membrana elástica limitante interna que en las arterias elásticas no se distinguen bien porque en el medio en su capa media también hay fibras elásticas entonces como que se confunde no se ve bien hasta donde termina uno y donde comienza la otra y en la túnica media vamos a encontrar la capa más importante la más gruesa la de mayor espesor que va a estar constituida principalmente por células musculares lisas y fibras elásticas ¿cuánto de distribución? un 50 y un 50 y un 50% de células musculares lisas y un 50% de fibras elásticas va a constituir la capa media de la arteria elástica cerrando esta vamos a encontrar la membrana limitante elástica externa que tampoco la vamos a poder distinguir dado que esta tiene muchas fibras elásticas se va a confundir con la capa media distinta de las otras arterias que si la vamos a poder distinguir y después tenemos la túnica adventicia que es la capa más externa que se va a constituir de tejido conectivo fibras colágenes de elástica células del tejido conectivo como fibroblastos macrófagos vasos sanguíneos vasa vasorum y nervios nervios vascular porque la arteria ahora es una arteria impresionantemente grande tiene una capa muscular muy grande necesita la parte interna de la arteria se va a nutrir de la sangre que va adentro de ella pero la parte media y externa va a necesitar vasos sanguíneos que fíen ese músculo y que inerven ese músculo de su capa medio entonces la capa más externa vamos a tener conectivo vasos sanguíneos nervios y acá falta tejido adiposo que también es un tipo de tejido conectivo acá en este esquema vemos representado acá finito la túnica íntima con su endotelio todo esto grande acá la túnica media donde vamos a tener intercaladas células musculares lisas con fibras elásticas más o menos en proporción 50% de una 50% de fibras musculares lisas y 50% de fibras elásticas y en la capa más externa vamos a ver tejido conectivo vasos nervios y células del tejido conectivo este es un esquema y así se ve en un preparador real esto se me fue miren que finito acá donde está marcado esto nada más este espesor es la túnica íntima donde vamos a tener el endotelio la membrana basal el subendotelio todo esto es la túnica media donde vamos a tener fibras elásticas fibras elásticas fibras musculares y desde acá hasta acá es la denticia donde vamos a tener tejido conectivo vasos nervios y tejido adiposo vamos a las arterias musculares las arterias musculares tienen las mismas capas que las arterias elásticas todos los vasos las tienen nada más que hay algunas diferencias estas tienen más músculo liso y menos elastina en su túnica media ahora voy a ir marcando las diferencias para no ser tan repetitiva con las capas si tienen que describirla la tienen que describir igual que la otra una túnica íntima con endotelio membrana basal tejido conectivo pero acá la diferencia más importante la tenemos en la capa media que es la capa muscular donde va a haber más músculo liso y menos fibras elásticas no 50 y 50 como veíamos allá y las membranas elásticas internas y externas son más visibles porque ya no hay tanta fibra elástica en el medio entonces se hace más notoria las membranas elásticas limitantes internas y externas bueno acá en la túnica íntima además de todo lo que dijimos endotelio membrana basal conectivo la capa es más delgada de las arterias musculares es la capa más delgada de las musculares dijimos endotelio membrana basal lámina basal subendotelio que es tejido conectivo y cerrando esto la membrana elástica limitante interna que sí se puede ver a diferencia de la elástica la túnica media compuesta principalmente como dijimos por músculo liso tiene algunas fibras colágenas tiene escasas fibras elásticas y no tiene fibroblastos la túnica adventicia la última es más gruesa que se acuerda que en el esquema como vimos es más gruesa que en las grandes que en las elásticas y tiene fibroblastos tiene fibras colágenas fibras elásticas la membrana limitante externa no está acá está entre ah sí sí cerrando la media está bien y acá no estaría no está bien esta limitante externa no está acá la adventicia está mal puesta estaría acá cerrando la media se acuerdan como dijimos la generalidad la interna va a estar cerrando la íntima y la externa cerrando la media esta está mal puesta acá recuerden que la membrana limitante externa elástica limitante externa se va a encontrar acá cerrándola túnicamente la adventicia dijimos conectivo tejido adiposo vasos nervios pero es un poquito más gruesa que en las arterias grandes y elásticas acá tenemos vemos acá esto chiquitito acá esto que vemos así como ondulado es la membrana elástica limitante interna después tenemos toda la capa de músculo liso y miren que grande es la adventicia es mucho más grande que la de la arteria elástica conectivo esto es un vaso sanguíneo adiposo y todo lo demás ahí tenemos una muscular acá tenemos una elástica donde vemos que la mayor parte es la media y acá tenemos una arteriola pequeñita donde tenemos poquito músculo casi nada de adventicio acá volvemos este esquema les puede servir recordemos ahí túnica media ahí tenemos endotelio abajo del endotelio supuestamente esto clarito es el tejido conectivo esto que está en amarillo es la membrana limitante elástica interna la capa muscular que en las arterias medianas es más músculo que fibras elásticas y en la arteria grande es 50 y 50 acá tenemos representando en amarillo la membrana elástica limitante externa y acá en grande la adventice tejido conectivo vasos nervios tejido adiposo y después pasamos a las arterias pequeñas y a las arteriolas se distinguen una de las otras por la cantidad de las capas de células lisas en su túnica media acá son tan poquitas que se pueden contar las capas de músculo las arterias o las que son más pequeñitas tienen una o dos capas de músculo liso nada más y en cambio las arterias pequeñas llegan a tener de 2 a 8 capas de músculo liso algunos textos dicen de 2 a 10 pero bueno es una pequeña diferencia que no no le vamos a dar importancia entonces llegan a ser pequeñas las arterias cuando empiezan a tener menos de 10 capas musculares medias de 10 fibras musculares y después pasan a ser arteriolas cuando ya tienen menos de 2 como están constituidas por las mismas túnicas la túnica íntima que va a tener endotelia igual que las otras que es epiterioplano simple la membrana elástica limitante interna que en las arteriolas puede estar o no en las arterias pequeñas está presente pero en las arteriolas como ya es muy pequeña a veces está a veces no en la túnica media vamos a poder diferenciar una de la otra ya dijimos por la cantidad de músculo si tiene menos de 2 hileras para abajo de músculo es arteriola si tiene de 2 a 10 hileras de músculo es arteria pequeña si tiene más de 10 ya es arteria mediana y la túnica adventicia es una delgada vaina del tejido conectivo mal definido que se confunde con los otros tejidos o sea no se puede ver bien el límite como que se mezcla con el resto de tejido las arteriolas controlan el flujo sanguíneo hacia las redes capilares las arteriolas son las últimas arterias pequeñas y después ya se capilariza y se forma el lecho de microcirculación y después tenemos los capilares que estos son los vasos sanguíneos más pequeñitos que permite el pasaje de líquidos gases metabolitos y otros productos de desecho cada uno se compone de una capa simple de células endoteliales y su lámina basal acá vemos algo importante este no tiene todas las capas solamente tiene la primera tiene endotelio tiene células epiteliales planas son tan pequeñitas que a veces alcanza a pasar un solo glóbulo rojo entonces está constituido solamente por el endotelio solamente una hilera de células epiteliales no tiene músculo ni adventicio y está formada solo por una célula o porciones de varias células de acuerdo a la forma que tienen pueden ser continuos fenestrados o sinusoidales ya lo vamos a ver los capilares continuos son es toman la forma de acuerdo al órgano en el que están y a la necesidad del organismo en ese lugar los capilares continuos son que tienen su pared continua que no tiene poros ni están separadas la pared y son típicos los del músculo los de los pulmones y lo vamos a encontrar también en el sistema nervioso central estos serían continuos vemos acá está formado por una sola célula es un núcleo con toda la es una sola celulita epitelial y nada más está rodeado por otra célula que son los pericitos que rodean y la protege pero la célula que lo constituyen es una sola pero es continuo no tiene perforaciones poros ni separación lo vamos a encontrar en el músculo en el pulmón y en el sistema nervioso central es importante que recordemos dónde los encontramos después tenemos los otros capilares que se llaman fenestrados que quiere decir que tienen poros miren acá en la flechita tienen como pequeñas fenestraciones que son poros ahí ahí sí es una sola célula pero tiene poros en su membrana y estos son típicos en las glándulas endocrinas en la vesícula biliar y en el tubo digestivo y después tenemos los capilares discontinuos o capilares sinusoides o sinusoidales son típicos del hígado discontinuos justamente porque su pared tiene totalmente interrumpida la pared y tiene separada la pared lo vamos a encontrar en el hígado en el vaso pero el vaso acá está mal puesto es el vaso del vaso como órgano no del vaso sanguíneo es vaso con b larga y la médula ósea tienen un diámetro mayor y una forma más irregular ahí vemos una esquemita para que vean la diferencia continuo la célula está toda pegadita no hay poros nada hay uniones entre las células es una sola célula pero es continua su pared fenestrado tiene esas pequeñas perforaciones ahí y discontinuos sinusoidales o sinusoides tiene directamente separaciones grandes en su pared y este lo vamos a encontrar en músculo pulmón y sistema nervioso central a este lo vamos a encontrar en las glándulas endócrinas en la vesícula biliar en el tubo digestivo y a este lo vamos a encontrar en el hígado en el vaso y vamos ahora terminamos entonces con las arterias la arteria sale del corazón llega hacia la última célula y se capilariza y las venas tienen una dirección opuesta entonces de los capilares se juntan y forman la vénula entonces vamos a ir desde lo más pequeño hacia lo más grande al revés en las arterias las describimos desde lo de más tamaño porque sale desde el corazón hacia la más pequeña y la circulación venosa es al revés es desde los tejidos hacia el corazón entonces lo vamos a describir desde lo más pequeño hacia lo más grande también tienen las mismas capas las venas así que no se armen tanto problema tenemos venas pequeñas o vénulas que son las primeras los capilares se vuelven a reunir ya llevando dióxido sangre carboxigenada y forman las vénulas de las vénulas vamos a pasar a las venas pequeñas entre las venas pequeñas y las vénulas tenemos vénulas poscapilares o sea después del capilar se forma la vénula poscapilar después la vénula muscular y después la vena pequeña después de la vena pequeña vamos a formar la vena mediana y la vena grande las características generales las venas tienen más pared más fina que las arterias vamos a sacar diferencias entre arterias y venas después la arteria tiene menos luz vieron que las esquemas que veíamos que tenían luz redondita luz es el espacio interno y más pared en cambio la vena tiene más luz y la pared mucho más finita y hay una diferencia entre vena y arteria las venas que transportan sangre contra el gradiente de la gravedad poseen válvulas por ejemplo nosotros estamos parados y tenemos que llevar sangre venosa desde los pies hacia el corazón tiene que vencer la fuerza de la gravedad va contra el gradiente de la gravedad tiene que ir bombeando entonces tiene que bombear y no permitir que esa sangre se vuelva por eso tiene válvulas para ir bombeando esa sangre hacia el corazón y las válvulas están formadas por válvulas semilunares compuestas de una lámina de tejido conectivo cubierta por células endoteliales si eso no se preocupen mucho sepan que tienen válvulas que van a permitir que esa sangre no se vuelva sino que vaya progresando hacia el corazón acá tenemos un esquema de las venas la vena grande vemos que la luz es más grande su pared es más finita que la arteria por ejemplo la vena mediana que lo que va a hacer es tener más pequeña su capa media su capa muscular y la vénula que también va a tener endotelio muy finita su capa muscular la diferencia entre ellas no solamente el tamaño sino la capa muscular la del medio cada vez es más pequeña vamos rapidito con las vénulas las vénulas poscapilares se ubican a continuación de los capilares poseen endotelio o sea epitelio plano simple su membrana basal y una célula que vieron que es la misma que rodeaba los capilares que se llama pericito no presenta túnica media la vénula entonces es parecida al capilar tiene una capa de tejido epitelial y no tiene capa media acá vemos la diferencia de este esquemita abajo no es un esquema es una foto real esta es una vénula que tiene las células endoteliales pero ven que su luz es grande y su pared es fina y esta es una arteriola la arteria más pequeña pero lo mismo su pared es más gruesa y su luz es más pequeña ahí se ve bien la diferencia entre un vaso arterial y un vaso venoso en las vénulas musculares se ubica a continuación de las vénulas poscapilar entonces el capilar se vuelve a reunir y forma una vénula poscapilar las vénulas poscapilares se reúnen y forman una vénula muscular posee endotelio membrana basal túnica media con una o dos capas nada más de músculo liso y también empieza a tener una delgada túnica adventicia empieza a crecer su pared después vamos a pasar a las venas pequeñas donde van a tener más pared muscular nada más y aumentar su diámetro y pasamos luego a las venas medianas las venas medianas tienen un diámetro de hasta 10 mililitros tienen válvulas y se distinguen bien las tres túnica íntima media y adventicia la íntima tiene epitelio que es el endotelio membrana basal este es un versito pero lo tienen que aprender a describir así endotelio membrana basal el subendotelio que es siempre tejido conectivo y algunas fibras finas de membrana elástica interna no tan notoria como en las arterias la túnica media que son células musculares lisas de disposición circular que se mezclan con las fibras elásticas y colágenas vieron que en todos los bases se repiten las mismas capas por eso les digo hagan un cuadro donde comparen arterias y venas diferencia y después hagan otro donde comparen la diferencia entre los tres tipos de arterias y la diferencia entre los tres tipos de venas y les queda un buen resumen de vasos sanguíneos porque en todos se describen las mismas capas con algunas pequeñas diferentes la túnica adventicia es más gruesa en la vena siempre la vena tiene más grande la túnica adventicia que la túnica media a diferencia de la arteria la arteria tenía más grande la túnica media y pequeña la túnica adventicia en la vena tenemos al revés la túnica adventicia es más grande y la túnica media es más pequeña en la adventicia como todos los vasos tejido colectivo vasos nervios tejido adiposo no es distinto a los otros vasos aquí tenemos una vena mediana donde a ver su luz es muy grande su área muscular tiene un cierto espesor pero es mucho más grande su pared adventicia y vamos a las venas grandes que principalmente son las venas que son las venas que llevan la sangre directamente a la aurícula derecha del corazón tenemos la túnica media es relativamente delgada y la adventicia es más gruesa como todos los vasos venosos en la íntima vamos a tener un endotelio una membrana basal y un subendotelio como todas las íntimas no hay nada particular ahí en la túnica media vamos a encontrar que es más delgada tiene músculo liso fibras colágenas algunos fibroblastos pero es mucho más delgada que la de las arterias y la túnica adventicia es la más importante la más gruesa pero también contiene algo de músculo liso tiene tejido conectivo tiene vasos tiene nervios y tiene tejido adiposo acá mostramos las válvulas como son las válvulas venosas y obviamente que las que más van a trabajar son las que tienen que hacer mayor esfuerzo que las de los miembros de inferior es la que tienen que llevar sangre desde los pies hacia el corazón imagínense todo esto tienen que ir desde abajo tienen que ir llevando hasta el corazón entonces tienen que ir bombeando hay dos formas de bombear la sangre una es con la contracción muscular vieron que te dice que cuando estás mucho tiempo parado es que hace propicio a la formación de una patología de las venas que son las varices que es una insuficiencia de la vena porque estás parado porque si estuviéramos caminando o corriendo no se produciría porque la contracción del músculo ayuda a que se bombe esa sangre en dirección hacia el corazón tenemos dos mecanismos para bombear la válvula natural de la vena que es esta y la contracción del músculo si nosotros estamos contrayendo el músculo el músculo ayuda a que esa sangre sea bombeada hacia el corazón por lo cual y en esa dirección desde los pies hacia en dirección hacia el corazón por eso cuando estamos sentados mucho tiempo podemos dar lugar a que se formen este tipo de patología que son las varices y cuando estamos parados mucho tiempo porque al no activar el bombeo muscular esa sangre se empieza a quedar la vena se empieza a dilatar y empieza a doler y se produce una insuficiencia de la vena para llevar la sangre al corazón ¿sí? ¿y si estamos acostados? no, porque vos mirás no tenés gradiente de concentración gradiente de la gravedad que tengas que vencer porque tus piernas y tus pies van a estar a la misma altura del corazón si estás acostado no estás forzando las válvulas y la circulación venosa por eso cuando está con mucho dolor de pidevaris o de piernas se recomienda poner las piernas más altas porque es más fácil que la sangre baje desde los pies hacia el corazón siempre la vena lleva en dirección hacia el corazón si vos a tus piernas y a tus brazos o todo tu cuerpo está a la misma altura del corazón no se va a esforzar la vena si vos estás parado o estás sentado sí porque parado tenés que vencer todo el gradiente de gravedad y sentado peor porque comprimimos va venciendo por partes llega hasta la rodilla donde la tenemos comprimida tiene que vencer eso hace un codo y seguir pasando se complica aún más sentado bien gracias y vamos por último a nuestro órgano principal que es el corazón el corazón es una bomba muscular ya dijimos que mantiene el flujo unidireccional siempre va a pasar desde las aurículas hacia los ventrículos y hacia las grandes arterias ¿sí? va de la aurícula derecha al ventrículo derecho y hacia la arteria elástica que es la arteria pulmonar en ese caso el lado derecho desde la aurícula izquierda se bombea la sangre hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo hacia la arteria grande que es la aorta siempre en la misma dirección eso quiere decir unidireccional y las paredes de corazón dijimos que como era un órgano hueco lo íbamos a describir en capa porque tenía una pared va a tener músculo estriado cardíaco involuntario que ya habíamos visto eso además hay un esqueleto fibroso de tejido conectivo que va a formar los anillos que están en las válvulas aurículos ventriculares en los tabiques entre las cavidades y en la salida de los grandes bases además de esto tenemos un sistema especial que es el sistema de conducción eléctrica ¿sí? bueno vamos a empezar con sus capas tenemos el epi cardíaco ahora voy a empezar al revés de afuera hacia adentro el epi es lo más externo está cubierto por algo que se llama mesotelio es una capita finita de tejido epitelial plano ¿se acuerdan? los mesos eran tejido el epitelio plano simple también igual que el endotelio mesotelio epitelio plano simple debajo un epitelio plano simple quien está siempre en tejido conectivo vamos a tener el meso que es una pequeña película finita que va a cubrir el corazón con un epitelio plano simple por debajo de ese tejido conectivo tejido adiposo vasos y nervios ¿sí? acá tenemos esto que está acá es el epicardio que es tejido conectivo adiposo vasos y nervios ya vamos a ver si tenemos otra figura que se vea mejor todo esto que está acá en el medio es el miocardio algo que ya vimos músculo cardíaco músculo estriado que tiene un solo núcleo o dos central que se bifurca siempre y se anastomosan una célula con la otra para formar un sin sitio para que se produzca la contracción sincrónica y era involuntario ¿se acuerdan? porque era involuntario estaba bajo el control del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático acá vamos a encontrar el endocardio este cuadradito acá chiquitito es como si cortáramos una pequeña porción de endocardio epi mío endo acá lo corto y lo hago pongo más grande porque el endocardio tiene más cosas el endocardio es esto esta hilerita de núcleos acá es el epitelio que es endotelio debajo del endotelio vamos a tener tejido conectivo y algunas capas de músculo liso y a eso se va a llamar guarda acá con los nombres subendotelio pero debajo del subendotelio vamos a encontrar otra capa que se llama subendocardio entonces tenemos endotelio que es epitelio plano simple subendotelio que es conectivo más algunas fibras musculares listas y después tenemos subendocardio ¿qué tengo en el subendocardio? una de las cosas más importantes del corazón tengo el sistema de conducción eléctrica las fibras de Purkinje que son las que van a producir la conducción eléctrica ¿listo? epi, mio, endo en este caso lo que tiene lo más importante es el endocardio específicamente ¿dónde? en el subendocardio ¿por qué les digo que tengan en cuenta esto? porque los chois a veces se parecen mucho subendotelio y subendocardio cuando estamos apurados por ahí nos puede confundir ¿sí? endotelio subendotelio subendocardio y rodeando todas estas capas vamos a encontrar una grande que se llama pericardio lo que yo les decía el pericardio tiene dos hojas una parietal y una visceral es como una bolsita que cubre el corazón una que está separadita que está más pegada a hacia la parte externa y la otra y la otra que es finita y se pega al corazón y forma parte del epicardio ¿sí? a ver si tengo acá tenemos ustedes no ven imagen pero acá tenemos las fibras de Purkinje que son las fibras que van a transmitir la conducción eléctrica y estas fibras no son otra cosa que células musculares modificadas para la transmisión del impulso eléctrico son células musculares cardíacas modificadas para la transmisión del impulso eléctrico acá les quiero me faltan diapos o sea acá termina pero me hubiera gustado ponerles un poquito el sistema de conducción eléctrico el corazón está regulado por el sistema nervioso autónomo pero que es el simpático y el parasimpático pero solamente regulan la frecuencia cardíaca no generan el impulso eléctrico no inician el latido y el impulso al impulso eléctrico lo inician estas fibras modificadas empezando por un nódulo que se llama sinusal o marcapaso del corazón que se va a ubicar en la aurícula derecha por debajo de la vena cava por debajo de donde entra la vena cava superior y vamos a encontrar un nódulo que va a iniciar el impulso eléctrico el corazón es autónomo en eso el sistema nervioso simpático y parasimpático puede regular la frecuencia cardíaca según la necesidad del organismo el simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca y el parasimpático la va a disminuir pero no puede generar el impulso eléctrico este nódulo que es el nódulo sinusal o de Katie Flack o marcapaso de corazón que se va a encontrar en la pared posterior de la aurícula derecha justo en la desembocadura de la vena cava superior es el que va a iniciar el impulso eléctrico que va a viajar por estas fibras de Purkinje que están en la pared de la aurícula derecha en la pared de la aurícula izquierda hacia otro nódulo que se llama aurículo ventricular o de Aschov-Taguara desde ahí el impulso va a seguir viajando por estas mismas fibras por estas mismas fibras de Purkinje en el tabique formando algo que se llama As-Degis por el tabique interventricular vamos a tener la rama derecha del As-Degis y la rama izquierda del As-Degis una que se va a ir al ventrículo derecho y la otra a la izquierda y esas se van a ramificar en fibras de Purkinje que van a ir a llevar el impulso al resto del músculo cardíaco o sea que por más que estimulemos la frecuencia cardíaca si no nos están funcionando los nódulos que son los que inician el latido no podríamos tener la conducción eléctrica ¿me entienden? por eso cuando hay falla de toda esta conducción se coloca un marcapaso externo que es un aparatito que cumple la función de estos nódulos y va a estimular eléctricamente el corazón para que empiece a latir si bien está regido por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático este solamente regula la frecuencia ¿sí? la frecuencia cardíaca normal oscila entre 60 y 90 a 100 latidos por minuto ¿sí? y el sistema nervioso autónomo según la necesidad de nuestro organismo o lo que estemos haciendo regula esta frecuencia cardíaca el simpático la aumenta y el parasimpático la disminuye pero no puede iniciar el impulso eléctrico el impulso eléctrico lo inicia el sistema de conducción que es autónomo del corazón y que va a estar representado por estos dos nódulos uno en la aurícula y la otra en la zona cerca de la válvula auriculoventricular y el sistema de GIS que tiene dos ramas una derecha y una izquierda y las fibras de Purkin ¿sí? eso quería aclararles porque uno dice si está regulado por el sistema nervioso autónomo pero no genera solito el sistema nervioso autónomo el impulso eléctrico lo más lo puede regular la frecuencia pero no genera el impulso eléctrico bueno chicos no sé qué dudas hasta que terminamos esto me faltó ese pedacito de me lo ha gustado aclararles es más fisiología que histología pero es importante que integremos todo para entender si no aprender solamente las células sin ver la función es como más engorroso así que bueno si tienen alguna duda los escucho y si no vamos terminando nuestra clase para que empiecen a disfrutar en sus vacaciones ¿Profe el Power va a estar en la plataforma? sí vamos a ver si puedo subir la grabación ¿viste? las otras salieron bien ¿las pudieron ver bien en las grabaciones? las grabaciones no las vi solamente los Power bueno si el Profe subió los links de YouTube sí salen bien bueno son estas mismas clases ahora la voy a la estoy grabando la voy a terminar de grabar y y vamos a tratar de subirla si en caso hubiera algún inconveniente y no se la pudiera subir yo creo que ya sí ya le agarramos la mano me ayuda mi hija con esto la verdad que a mí me cuesta un poco y este ya le agarramos la mano así que ya subimos el link para que ustedes la puedan ver a las clases las veces que la necesiten bueno si no hay más dudas chicos unas felices vacaciones traten de descansar si bien es cierto son distintos no van a poder salir mucho van a tener que estar en su casa pero siempre hay cosas positivas que se pueden hacer en el hogar disfrutar descansar hacer cosas que nos gusten y si pueden pueden adelantar algo de estudio también bueno nos estamos viendo que la pasen muy bien igualmente profe que la pase bien gracias chao nos vemos chao profe Gracias. Gracias. Gracias.